Buenos días, soy Manuel Curto Gracia, propietario del Criadero de Peros de Presa Canario, Iremacurto Kenels de Tenerife, España. Hoy me apetece hablar, y creo que es conveniente hacerlo, de aquella campaña orquestada, no sabemos de dónde, dónde empezó. Aunque tenemos una idea, yo al menos tengo una idea, y como yo mucha gente, de la afición de los perros, aquella campaña de los perros peligrosos, parece que es que a los perros no son peligrosos, esa campaña duró aproximadamente ocho años, luego ahí fue decayendo y ya prácticamente no se habla de los perros peligrosos, pero claro, ya cumplió la función que pretendían, que era meter el miedo en las cabezas y los corazones de los ciudadanos aficionados a los perros de presa. Y eso ha llegado hasta nuestros días, lamentablemente. Bien, en la segunda mitad de la década de los 60, del siglo pasado, yo escribí un artículo que fue muy elogiado por parte de muchas personas que lo leyeron, publicado en el periódico El Día, que es el periódico de más tirada de Santa Cruz de Tenerife. No iba de perros el tema, pero bueno, no quiero traer a colación cuál era el tema al que yo me refería, porque lo importante es lo que yo planteaba. Lo que yo planteaba es que lo peor que le puede ocurrir al ser humano, porque a fin de cuentas somos animales, racionales, pero animales, influenciables, y somos animales gregarios. Entonces, si hay toda una campaña bien orquestada, como fue en ese caso, de los perros peligrosos, por todos los medios de comunicación, televisión, radio, periódicos, pues claro, ese miedo se fue calando en las mentes y en los corazones de las personas en todo Occidente, que es donde más afición había a los perros. Y sigue habiendo. Pero, a partir de aquel entonces, tengo información, porque yo fui durante muchísimos años socio, desde 1975, socio de la Real Sociedad Central de Fomento de las Razas Caninas Españolas, de España, y en el boletín informativo que recibíamos los socios, yo ya no soy socio desde hace un tiempo para acá, porque ya dejé de criar pastores alemanes, y ya no tiene ningún sentido que yo siga pagando una cuota, para nada, porque los perros de prensa agraria nos inscribimos, no en la Sociedad Canina Española, sino en el United Kennel Club, y fue un acierto esa decisión, y agradezco muchísimo a los directivos del United Kennel Club que aceptarán nuestro libro de orígenes Loic, libro de orígenes Iremacurutó, y desde entonces estamos tramitando nuestros pedigrees a través del United Kennel Club. Bien, entonces, retomando el hilo, el miedo, el miedo a ese, ah, ya sabía lo que iba a decir, en el boletín informativo, de no recuerdo qué año, pero ya enseguida de aquella campaña, cuando lo recibí, como todos los socios, le echamos una lecturita a ver qué es lo que hay, qué es lo que hay, el movimiento de las camadas, por razas, allí podemos nosotros contrastar año a año el número de ejemplares de camadas que se inscriben de las distintas razas, pues yo qué sé, perro de presa canario, o pastoremán, o dogualemán, en fin, todas las razas que están reconocidas por la Sociedad Canaria Española y por la FCI, Federación Cinológica Internacional, con sede en Bélgica. Bien, pues la inscripción, a partir de esa campaña de perros peligrosos, la inscripción de camadas en el libro de orígenes español había descendido un 40 o un 40 y pico por ciento, lo cual quiere decir que como la gente no compraba o compraba en mucha menos medida, se compraban menos perros, los criadores dejaron de criar y yo seguí criando igual, afortunadamente seguí vendiendo igual, o sea, duró durante un tiempo, me mantuve, luego ya fue decayendo también en nuestro caso, luego ya cuando vino la crisis financiera a nosotros, a Isema Kurtóquens nos hizo mucho año, pero anteriormente seguíamos criando y seguíamos vendiendo y ha dicho más de una vez que si el criador no logra vender sus productos, productos de perros, caballos o el que hace, yo qué sé, leche condensada, si no logra venderlo tiene que retirarse. Bien, entonces había descendido un 40 y pico por ciento, ¿por qué razón? porque una gran mayoría de la población se creyó eso, eso fue una creencia, creer que era cierto y eso era totalmente falso porque perros de presa y todo tipo de perros hace siglos que se crían, hoy en día los perros que se crían y desde hace unas cuantas décadas, debido en buena medida a la nueva forma de vivir los ciudadanos tanto en el campo como en las ciudades, hemos seleccionado mejor los perros en el aspecto de que sean más sociables, que no sean agresivos, entonces normalmente los perros no son agresivos por naturaleza, pero hemos puesto mucha atención en la selección de los ejemplares que destinamos a la reproducción de lo que tanto he hablado y escrito yo, bien, y como yo otras personas, no soy el único. Bien, entonces hoy lo que quiero es y traigo a colación el tema de los perros peligrosos porque estamos ahora con lo del coronavirus este que tanto miedo ocasiona en la mayor parte de la población, ¿no? Y según los informes que podemos seguir vía internet por las redes porque por los medios de comunicación periódicos, radios y televisión no viene esa información. Hoy estaba oyendo a primera hora de la mañana que el 90%, 90 y pico por ciento de todos los medios de comunicación de todo el mundo están en manos de las élites que gobiernan la economía y las políticas del mundo y la inmensa mayoría de los políticos de los gobiernos del mundo obedecen esas directrices porque son unos corruptos y lo sabemos todos. La inmensa mayoría de los políticos son corruptos lamentablemente pero no son todos, está claro. Y ahí hay una lucha entre los corruptos que son mayoría y los no corruptos que tienen que luchar mucho para poder sacar políticas en defensa de las necesidades del bien común humano. Bien, entonces, los perros tenemos que reflexionar, no los perros de presa canario, sino cualquier raza, no son peligrosos. Peligrosos son muchos humanos de estos corruptos que yo digo, muchos, aplicando sus políticas completamente nefastas para los ciudadanos, frente a los que la mayoría de los ciudadanos estamos en contra, pero poco podemos hacer en muchos casos, pues porque nos presentamos a unas elecciones, votamos a determinados partidos y después resulta que todo lo que nos han dicho pues se ha incumplido, se nos ha mentido. Entonces, claro, ¿qué se puede hacer? Bueno, pues lo que podemos hacer es no creernos todas estas historias. Por lo que parece, por todos los informes que podemos seguir por las redes, muchas de las personas que enferman de lo que llaman coronavirus, de este coronavirus que es tan mortal, según dicen, muchos no padecen ni han padecido coronavirus y vengan que ha sido una gripe normal y corriente. Pero bueno, no voy a meterme más en eso porque para eso hay muchos especialistas y se pueden seguir por las redes verdaderos especialistas, doctores en medicina, científicos en la investigación de todo tipo relacionados con la salud humana y animal. Bien. Entonces, lo que tenemos que plantearnos es que no tenemos que dejarnos llevar por ese miedo porque los perros que son tan fáciles de criar y tener en casas, en haciendas, en chalets, en medios urbanos porque se adaptan perfectamente, nos humanizan en la tenencia de los perros tener animales ya que hay tantísima gente desvinculada de la naturaleza, tener un perro o dos en la casa, lo que puedan tener y mejor si tienen un jardincito o un solar o una azotea, en Canarias hay muchas casas terreras que se llaman, ¿no? O de dos plantas y hay una azotea, se pueden tener perros y tenerlos en condiciones, en perfectas condiciones, en la península ibérica igual, en las Islas Baleares, yo pienso que en todo el mundo, ¿no? Bien, pues el tener perros de nuestro gusto, perros que a nosotros nos guste tener, que nos atraigan, que eso es muy humano y ya digo, nos acercan mucho a la naturaleza, nos vinculan con la naturaleza. El perro es un ser inteligente, no en el sentido de la inteligencia del ser humano, pero sí tienen su inteligencia, su capacidad de comprensión y su capacidad de afecto con respecto a los seres humanos. Se ha visto que en todas las familias donde hay perros, los hijos se crían más felices, la gente mayor está más feliz con sus perros, los sacan de paseo, los tienen en casa, les hacen compañía y los perros de presa canarios que nosotros criamos, no solamente en Iremacurto Canels, sino muchísima gente en Canarias, en España en general y en el mundo. Son perros muy equilibrados y los seleccionamos bien, la mayor parte de los criadores tenemos muy en cuenta las reproductoras y los sementales que utilizamos y esos cachorros se crían en las casas, en las familias y les hace mucho bien. Imagínense ustedes niños que nacen y desde el año de los dos años que en su casa hay algún perro de presa o de otra raza pero a mí ahora me toca hablar del perro de presa canario y que ese perro a lo mejor vive 10 o 12 o 15 años y ese ser humano que ha nacido y que a lo mejor los padres se han metido en la casa o en el chalé o en el jardín o en la nave industrial o en la finca un perrito de presa o dos o los que sea eso depende del gusto de la persona de la familia de sus posibilidades imagínense esos niños que conviven con esos perros cariñosos equilibrados inteligentes afectivos hasta que ese ser humano tiene a lo mejor 10, 12, 15 años si ha entrado en la casa pues cuando el niño tiene o los niños tienen 5, 6, 7 cumplen 20 años y los perros han estado viviendo con ellos eso les ha beneficiado muchísimo eso lo saben los médicos todos lo saben los psicólogos los médicos en psiquiatría saben eso y lo saben los sociólogos y lo sabemos todos los que nos preocupamos por los animales y por el bienestar del ser humano que es lo mismo que el bienestar del animal nosotros que tenemos caballos y yo me empeñé antes de tener hijos en vivir en el campo y al final se cumplió mi sueño mis hijos se han criado con perros y caballos y bueno y con y con bastantes perros cuando ya empecé en plan profesional y yo pienso que ellos se han criado muy felices con los perros les ha hecho mucho bien y los caballos lo mismo y aprender a montar a caballo y montar en pista y salir al campo de paseo con amigos con amigas todo eso es muy beneficioso para el ser humano muy beneficioso para el crecimiento mental y afectivo sentimental entonces yo lo único que quiero es recordar que hay que olvidarse de esos miedos porque hay gente todavía que me preguntan pero esos perros no son peligrosos y yo siempre digo peligrosos son los políticos corruptos peligrosos son esas personas que no son políticos corruptos pero que andan conduciendo un automóvil y que se saltan las normas de circulación el código de circulación constantemente poniendo en riesgo sus vidas y las de otros ciudadanos y muchas veces pagan los ciudadanos que acaban muriendo por accidentes que han ocasionado esos irresponsables que esos irresponsables tienen que plantearse que hay que respetar el código de circulación los stops los ceda el paso y yo soy más consciente de eso que nunca desde que tengo hijos a mis hijos siempre les he dicho cuidado con los stops no es que no pasa nadie que yo tengo visibilidad no párese ahí porque encima el código de circulación cuando usted estudia para sacar el carnet de conducir viene que los stops es para respetarlos porque a lo mejor usted cree que no viene nadie y sí y a mí me ha pasado más de una vez que me parecía que no venía nadie y después ha sido mi sorpresa cuando ya llegaba el stop pero me parecía que no había nadie en ese momento pasar un automóvil porque el ser humano todos podemos no ver algo que está ocurriendo y lo vemos en el último momento bien entonces ánimos a aquellas personas que sean aficionadas a los perros tengan perros en sus casas comprados o no pongan perros en sus casas cuidado quiero ahora se me viene a la mente algo muy importante las protectoras de animales en los últimos años se han ido llenando de perros que han entregado personas que no los podían tener o perros que fueron abandonados y las protectoras de animales pues los han tenido que recoger aquí en Canarias rige una ley que me imagino que la península es la misma las Islas Baleares también y en otros países me imagino que será también que los ayuntamientos de los distintos municipios están obligados a recoger los perros abandonados de su municipio y entregarlos a las protectoras de animales de su zona bien algunos de esos perros cuidado no quiero meter miedo a nadie simplemente alertar porque como criador y como adiestrador y que por mis manos durante muchos años han pasado muchos perros en estos últimos años menos por la campaña de perros peligrosos por la crisis financiera hay menos perros en las casas muchos menos bien algunos de esos perros antes de adoptarlos piénsenlo bien si se los llevan a sus casas que sea a prueba unos días y si no se lo permiten no se los lleven porque me consta tengo experiencia en eso que esos perros han tenido problemas de comportamiento no todos algunos probablemente minoría pero es cierto y hablo con conocimiento de causa luego a mí me han traído perros de esos para adiestrar y porque tenían problemas con ellos me recuerdo yo ahora mismo concretamente de un señor militar no sé si era coronel o teniente coronel y la perra hubo que entregársela no se podía adiestrar tenía problemas de comportamiento había sido adoptada yo les regalé una perra porque tenía una ligera de presa que tenía una ligera displasia unilateral o sea solamente de un lado de la cadera se lo dije se la llevaron a su casa maravillosa pero la otra perra la tuvieron que entregar bien eso ha ocurrido más de una vez aquí en Canarias por ejemplo no sé si fue en Tenerife un perro adoptado un bueno no voy a decir la raza y le costó la vida a la madre del joven que adoptó el perro eso hay que evitarlo pero eso es frecuente no muerte por por accidentes de automóviles es innumerable todos los años de automóviles de bicicletas de motocicletas muertes por perros minoría muy pocos agresiones por parte de perros a sus dueños muy pocos y en otro vídeo procuraré hablar que estos perros que tienen a veces problemas de comportamiento son problemas no congénitos sino adquiridos y hablaré de cómo hay que criar los perritos para que luego sean sociables y que no tengan esos comportamientos porque son adquiridos debido a una crianza inadecuada un cordial saludo y hasta el próximo vídeo muchas gracias 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 gracias